miren lo que tenemos aquí es un obsequio que hemos recibido en una cajita como pueden ver de la casa de la medalla por un evento numismático que se ha desarrollado en perú en lima perú en julio del 2024 ahí vemos el logo de la casa de la medalla y también podemos ver a un lado el número de contacto también igual voy a dejar el enlace a su página de facebook al final en la descripción del vídeo también y ahora vamos a ver entonces de qué se trata este obsequio esta medalla que nos han regalado obsequiado vamos a ver vamos a abrirle entonces la caja para ver de qué se trata y vemos entonces que es una medalla muy bonita como pueden ver y que es alusiva a la primera conferencia binacional numismática perú brasil vean del año 2024 es una medalla realmente muy bonita vamos a ver el otro lado y que ahí están justamente los dos las dos instituciones encargadas de este evento binacional realmente como pueden ver muy bonita esta medalla que ha sido elaborada por la casa de la medalla realmente increíble bien entonces ya saben que ustedes pueden pedir si quieren tener algunas medallas o con decoraciones también ellos son fabricantes ellos hacen el arte y pueden tener entonces sus medallas o con decoraciones en la casa de la medalla bien nos vemos un abrazo gracias a la casa de la medalla